Bueno y aquí ya está todo preparado para la ofrenda floral de este 2022 que se recupera con total normalidad tras la pandemia. Hoy me acompaña nuestra colaboradora Bea Sanz. Muy buenas, Bea. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, David. Hoy me vas a ayudar un poquito. Vamos a poder ver la gente y las diferentes peñas, los diferentes colectivos que van a ir pasando por aquí en esta tradicional ofrenda floral. La verdad que hace un día genial aquí en la Virgen de las Viñas. Y háblanos, esta ya no es tu primera vez como en esta ofrenda floral. Cuéntanos un poco qué es lo que vamos a poder ver. Sí, desde luego yo creo que es un momento muy especial. Vamos a ver cómo todas las peñas y asociaciones van a ir pasando delante de las autoridades para poder hacer esta ofrenda a la Virgen de las Viñas. Yo creo que es un momento muy especial y muy bonito y la gente se está ya preparando. Así que yo creo que no tendríamos que tardar mucho en colocarnos, a coger buen sitio y a poder disfrutar de esta tarde tan bonita, de este primer sábado. Pues vamos a ver cómo se desarrolla esta ofrenda. ¡Vale, por entrar, 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 por Gracias por ver el video Gracias por ver el video Muy buenas tardes En cinco minutos comenzaremos la ofrenda de... Ilustre alcaldesa de Aranda de Dueno Doña Raquel González Benito Concejala de Festejos Doña María Teresa Bermejo Avellán Concejales del Ilustre Ayuntamiento Y demás autoridades Pregonero de las Fiestas Consejo Regulador de la DEO Rivera del Duero Representada por su presidente Don Enrique Pascual García Reina de las Fiestas Andrea Alcalde Moreno Damas Carmen Tejela Medina Inerea Platel Cano Queridas arandinas y arandinos Ribereñas, ribereños y visitantes Bienvenidos a todos A la ofrenda de flores A nuestra excelsa patrona La Virgen de las Viñas Por fin retomamos la normalidad Después de la obligada pausa De dos años por motivos sanitarios Hoy aquí Echamos de menos a algunos ribereños Y ribereñas Que nos dejaron por causa de la pandemia A todas ellas y a todos ellos Nuestro recuerdo y nuestro cariño Que la Virgen de las Viñas Los tenga a su lado Y que juntos intercedan por todos nosotros Les propongo Al reinicio de esta ofrenda floral Un minuto de silencio En homenaje a quienes se nos fueron Por causa de la pandemia Aquí en Burgos y provincia Casi 10.000 fallecimientos Puestos de pie Con solemnidad Un minuto de silencio Un minuto de silencio Un minuto de silencio A todos ellos Nuestro aplauso por la dedicación Muy buenas tardes Comenzamos una tarde más Con esta entrega de Flores de la Virgen de las Viñas Amigas y amigos Estamos aquí de nuevo En la ofrenda de Flores A la Virgen de las Viñas Por la suave pendiente que lleva aquí A la loma donde tiene fijado la Virgen Su trono de gloria Cómo se oye el alegre bullicio Cómo huelen las flores que adornan Cómo de nuevo está derriente La Virgen soberana en su lindo trono Mirando a las gentes devotas Pero todos sabemos cuál es la flor más bella Para ofrecer a la Virgen Nuestro corazón Un corazón lleno de amor De alegría De compañerismo De ganas de trabajar De solidaridad Virgen de las Viñas Esta es la flor que queremos ofrecer Y te pedimos que nos acompañes En nuestro caminar Estamos, amigas y amigos En la ofrenda Ofrenda a la Madre de las Viñas Ofrenda por haberte abierto A la gracia y a la escucha De nuestras plegarias desde siempre Ofrenda de Flores Por haber mantenido tu mirada atenta A los acontecimientos de nuestra vida Ofrenda por tu ejemplo, María Ofrenda por tu sencillez Por tu docilidad Por tu capacidad de escucha Por tu humildad Por tu fidelidad Por tu corazón Y por todas aquellas virtudes Que Dios te ha dado Y que quiere que nosotros aprendamos de ti Flores en ofrenda Por cuidar de nuestros campos De nuestras gentes Especialmente en nuestro campo De nuestras vides Que este año nos han permitido Su generoso caldo Ser la ciudad europea del vino Ofrenda, Virgen de las Viñas Por tu mirada de madre Porque siempre cuidas de nosotros Ofrenda por tu ternura Tu ayuda Y por los consejos que nos das Ofrenda de Flores Por tantas cosas buenas Que vemos en ti Por ser nuestra patrona Y nuestra madre Recibe, madre, estas flores De arandinos y ribereños Con todo el cariño Y sigue, por favor, cuidando Llamando a nuestra villa Aranda Que siempre ha sabido honrar tu nombre Amigas y amigos Esta tarde hay torrentes de sol en los cielos Rumor en la fronda Tenue brisa acaricia el boscaje Y mueve las hojas Y hasta el duero más fuerte Murmura conmovido En su lecho de historia Las altas campanas de la ermita Preparadas para mañana Tocar como locas Saturando los aires de plácidas notas Bullentes forjeos Llamadas ansiosas Ahí está la simpara arandina La perla preciosa La madre de todos Relumbrante La Virgen de las Viñas Esperando esta ofrenda de flores Como lirio que nace en el valle Al beso del alba Así en nuestra Virgen La Virgen de Aranda Flores que vais a pasar Desde las verdes campiñas De la Virgen de las Viñas Al esplendoroso altar Antes os quiero besar Para que hermosa Yufana Vuestra corona galana Lleve con casto embeleso Este dulcísimo beso A la Virgen Soberana Comienza Comienza ya La ofrenda de flores En primer lugar En representación De todos los arandinos La alcaldesa de Aranda Murraquel González La primera será La alcaldesa de Aranda de Duero Y le dedica también Unas palabras Está subiendo La alcaldesa de Aranda de Duero Que a continuación Procederá A dar unas palabras En esta primera ofrenda Realizada A la Virgen de las Viñas Entrega su ramo Y se dispone a hablar Morenita del alma Qué linda eres Tú que a los arandinos Tanto nos quieres Mira estas flores Que te ofrenda Una hija de tus dolores En ellas, dulce madre Va a prisioner al alma De los hijos De tu ribera Virgen de mis amores La de las viñas Que no se pongan tristes Nuestras campiñas Vuelve tus ojos Sobre el barrio Infecundo De sus rastrojos Que si prende El incendio De tus miradas Sobre el mísero polvo De sus aradas Virgen María Habrá en nuestros hogares Paz y alegría Morenita del alma Morenita del alma Qué linda eres Tú que a los arandinos Tanto nos quieres No nos olvides Velando por el fruto De nuestras vides Que el hidalgo cariño De tus hijuelos Al sentir el influjo De tus desvelos Por su ribera Te dará hecha pedazos El alma entera Viva la Virgen de las Viñas Y así se ha dirigido La alcaldesa Continuamos Con más ofrendas Ahora la ofrenda floral De nuestra concejala De festejos María Teresa Bermejo Avellán En esta ocasión Sube la concejal De festejos Hay que decir Que son sus primeras Fiestas En una concejalía Que retomaba A curso iniciado Ya veíamos Esta mañana Como era Emilio Berzosa Quien comenzaba La legislatura Pero que finalmente Marchaba a las cortas De Castilla y León De donde es actualmente A continuación El pregonero De nuestras fiestas El nombre del consejo Regulador De nominación De origen Rivera del Duero Don Enrique Pascual Sube también Enrique Pascual A entregar A la Virgen de las Viñas Ese Ese ramo Tan bonito Le preguntaremos No sé si tendremos Ocasión De saber Si lo va a pedir Por los campos Y por el viñedo Tan cerca Es el momento Para la reina De las fiestas Representante De la juventud Y de las fiestas Arandinas Andrea Alcalde Moreno Andrea Se acerca También Dentro Del turno De las autoridades Y su corte Y su corte de honor Las damas Carmen Tejela Medina Y Nerea Platel Cano Y ahora vemos Como hacen Lo propio Las dos damas Continuamos la ofrenda En primer lugar En representación De la sociedad Arandina El centro de día Arco Pajarito Arco Pajarito Serán los primeros Dentro de esta representación De la ciudadanía Como ha dicho Fernando Escuchamos un poquito su historia Es una entidad pública Que depende de la junta De Castilla y León Para las personas mayores De Aranda y la comarca 34 años Llevan Ya con nosotros Cuenta con más de 13.000 socios Y sus instalaciones Están en la plaza Arco Pajarito El público tímido Aplauden a este centro Aproximadamente 400 personas diarias Y cuenta con Servicio de comedor Peluquería Podología Unidad de estancias diurnas Servicio público En fin Con muchísima actividad El centro de día Arco Pajarito A continuación La asociación De alumnos Y exalumnos De la Universidad De la Experiencia APIUP Esta asociación Fue fundada En el año 2002 Y está formada Por alumnos Y exalumnos De la Universidad De la Experiencia Su objetivo principal Es acercar la cultura A la tercera edad Y ampliar sus conocimientos Enriqueciendo Las relaciones sociales A través de múltiples Actividades Y cursos Que comprenden Desde historia O derecho Hasta medicina Psicología Entre otras La Universidad De la Experiencia Comienza su actividad Anual A primeros de octubre Y se alarga Hasta finales de mayo Y este año Celebran Su octavo Año En que participa En la ofrenda Nuestra patrona La Virgen De las Viñas Vemos como Poco a poco Van llegando Esas ofrendas Se va La Asociación Salud Mental Aranda La Virgen De las Viñas Continuamos Con Asadema Esta organización Asadema Que es una organización Sin ánimo de lucro Fue creada En 1978 Para dar respuesta A las necesidades De personas Con discapacidad Intelectual Y a mejorar La calidad También De sus familias El Consejo De Ministros La calificó Como entidad De utilidad Pública En marzo De 1993 Sus objetivos Básicos Es conseguir Mayor autonomía Personal Y social De las personas Con discapacidad Intelectual Y la otra Potenciar En las familias El sentido De la pertenencia A la misma Comunicando Necesidades Expectativas Y experiencias Asadema Ha creado A lo largo De su trayectoria Diferentes centros Que están Todos funcionando En este momento Reciben formación Orientación Y apoyo En el centro De Asadema Cada día Sus alumnos Y quienes forman Parte ya De esa gran familia A continuación Cáritas Aranda Es el turno Ahora de Cáritas Aranda Que se acerca Con su ofrenda En flores Viene el anabrama De Cáritas Como podrán ver Con dimensión Eclesial Dimensión Organizativa Dimensión Solidaria Y dimensión De acogida Y acompañamiento Eso significan Los cuatro corazones Que van a poner A los pies De la Virgen Es una institución Con equipos de trabajo Con voluntariado Con destinatarios Que son los más desfavorecidos De nuestra sociedad Su lema es La entrega Total Orfeón Arandino Corazón de María Serán una vez más Mañana este año Para subir a este escenario De entonar Los cantos litúrgicos En la celebración Del día De la función Del misa Del día La función Presidida Por el obispo De León El orfeón Arandino Fue fundado Por el padre José Andrés Mielgo Tiene 70 años De historia Participa En importantes Certámenes Corales En numerosos Concursos A nivel internacional Incluso Y está siempre Presente En las necesidades Que la propia Villa Le solicita Ha grabado Discos De Policianía Popular Y continúan Con muchísima ilusión El orfeón Arandino Corazón de María El público Aplaude a este Orfeón Arandino Corazón de María Que posa A los pies De la Virgen De las Villas Ahora la Coordinadora De Cofradías Y Hermandades De Semana Santa Como ven Son muchas Las asociaciones Que están pasando Y que están Recibiendo Su homenaje A la Virgen De las Villas Santa de Aranda Se constituye Oficialmente En el año 1986 Con el ánimo De promover Fomentar Y dar a conocer La Semana Santa Arandina Y las diferentes Actividades Que protagonizan Y celebran Los diferentes Colectivos Son nueve Cofradías En la actualidad La hermandad De oración De Jesús En el huerto La de Nuestra Señora De la Piedad La del Santísimo Cristo del Milagro La del Santo Entierro de Cristo La del Santo Cristo de la Salud Nuestra Señora La Virgen De la Soledad Nuestra Señora De los Dolores La hermandad De Jesús Camilo De Calvario La reina De las fiestas De Aranda Nuestra Señora De Loreto Su presidente Juan Antonio Sanz Arranz Este año Especialmente contentos Los casi 200 socios Con los que cuenta La asociación Cuya sede Está en la calle Santiago Número 13 Porque de nuevo En el programa De actos Oficial De las fiestas Retoman su actividad De colaboración Con los saltos Paracaidísticos Serán Paracaidistas Serán mañana Aquí En el campo De rugby Virgen de las Viñas Vienen acompañados Por miembros De La Papea Patrulla acrobática De paracaidismo Del Ejército Del Aire Que serán mañana Los protagonistas Del espectáculo De nuevo Vuelven los paracaidistas Ganando de duero En este día De la función La asociación Desde luego Gusta mucho Al público Arandino Que se acerca Hasta La Virgen de las Viñas Para disfrutar De este rol En 1982 Y ahora Pues es un centro cultural Cofradía centro cultural Colaboran mucho Con el ayuntamiento Y especialmente Como digo En el acto Tan multicolor De mañana Asociación de amigos De La Capa De Aranda Que no están aquí Pues seguimos Protección civil Aquí viene Protección civil Una de las agrupaciones Que tanto colabora La agrupación de protección civil Inició su presencia En la sociedad ribereña En el año 2002 Entre sus aportaciones A la sociedad Destaca su presencia En eventos Como Sonorama Rivera La concentración motera La vuelta ciclista La Rivera La Higuero Runin Festival Además de su colaboración Con otras asociaciones Y su capítulo De formación De voluntarios Protección civil De Aranda A continuación Cruz Roja El presidente De la asociación Cruz Roja Aranda Es José Agustín Escudero Tinín Para los amigos Se fundó La Cruz Roja En 1920 Y ha sido un libro Desde 1935 Que habla de sus actas Aquí en Aranda Son más de 200 Los voluntarios Y socios Más de 2.000 Siempre nos sentimos Muy protegidos Muy protegidos Donde Cruz Roja Se encuentra Muchísimas gracias Y felices fiestas También Asociación de vecinos De Santa Catalina Comienzan ahora Las asociaciones De vecinos De los distintos Barrios En Aranda De Duero Comienza en esta ocasión Con el barrio De Santa Catalina Como agrupación parroquial De padres de familia En el año 1971 Siendo su primera acción Reivindicativa Una marcha Y concentración En las puertas Del ayuntamiento Para pedir la construcción De un nuevo colegio En el barrio Pues el de la Virgen De las Viñas No podía acoger La numerosa demanda De plazas escolares Diez años más tarde Se inauguraba El colegio De Santa Catalina En la calle Juan de Juni En 1974 Cuando se construye Se construía formalmente La asociación De familias Y vecinos De Santa Catalina Desligada De la pastoral parroquial Aunque con sede En los salones parroquiales De la recién estrenada Iglesia del barrio Por entonces En 2024 Va a cumplir Ya 50 años Y celebrará Sus bodas de oro Aplausos del público A esta primera Asociación de vecinos 531 socios Y siguen Lógicamente Reivindicando Mejoras para el barrio Intenta Crear esa ronda interna Que conecte El barrio De Santa Catalina Con los de la estación Y el polígono Quieren habilitar Una pista peatonal Al margen izquierdo De la carretera De Peñaranda En fin Son varios Los proyectos Que desean Se vean culminados Como acondicionar Un espacio Como playa Para entregar Esa ofrenda De flores A la Virgen de las Viñas Que atraviesa Que atraviesa Nuestra localidad Un barrio Que parecía reciente Pero que ya Lleva muchos años Y que se ha integrado Plenamente En lo que es El centro De Aranda Como ven Son muchas las generaciones Que vienen En esta asociación De vecinos Y en general En todas las asociaciones De vecinos Que tienen esta representación De Aranda y Aduro Que han querido Traer su homenaje A la Virgen de las Viñas Seguidamente La asociación De vecinos Del polígono Residencial Pues pasamos A la asociación De vecinos Amigos de Sinovas Sinovas Uno de los lugares Emblemáticos Junto a nuestra localidad Unida por un paseo Peatonal Con mucha actividad Con mucha fiesta Y sobre todo Con mucha hospitalidad Unidas siempre Y apoyando Las iniciativas De la Villa de Aranda Porque forman parte De esta villa Aunque con identidad propia Barrio de Sinovas Amigos de Sinovas Decía Los vecinos de Sinovas También han venido A hacer esta ofrenda A la Virgen de las Viñas Traen distintas Cestas Con flores Distintos Distintos ramos Se han venido Se han venido Todos Sinovas Retomamos la ofrenda Que antes no pudieron venir Estaban situados en otro lugar De la Asociación de Amigos De la Capa De Aranda Adelante Se acerca A la Asociación de Amigos De la Capa Hacia el escenario Con sus ofrendas En un lugar tan genuinamente arandino Están trayendo sus distintas ofrendas Nació con el nombre de Feafe Saranda Fesma A iniciativa de familiares y personas Con enfermedad mental Uno de sus objetivos Siempre Ha sido el de Concienciar a la sociedad Para erradicar el estigma Que supone este tipo de problemas De salud Pero este colectivo Trabaja también Para prestar apoyo A personas Con este diagnóstico Y a sus familiares Lo hace con talleres Ocupacionales Actividades formativas Y terapéuticas Y también luchando Por la incorporación laboral De estas personas Tratando de normalizar Su presencia Y su integración En plena sociedad Y ahí se preparan Para hacerse Una foto Haciendo esta ofrenda A la Virgen de las Viñas Tenemos preparada La Asociación de Vecinos del Polígono Que no pudo pasar antes ¿Sí? ¿Sí? Adelante la Asociación de Vecinos Del Polígono Residencial Su representante Que pasa ahora El barrio Más joven De nuestra localidad Y que no deja de crecer Últimamente Con la incorporación De nuevas viviendas Perfectamente diseñadas Es La parte más moderna De nuestra localidad Ahí vemos como Vamos ya Señoras y señores En esta ofrenda Para poder depositar Los distintos ramos Y comenzarán ahora Las peñas En primer lugar La peña El Alboroto La primera en pasar Será El Alboroto Con su traje Verde, rojo Y blanco Y escuchamos ya La charanga Que si todo va bien Se parará Frente de la Virgen Para poder tocar Algunos sistemas El día 25 de julio El día de Santiago Su presidente es Javier González Benito Cuenta actualmente Con 202 socios La bodega es La Manca Visten el pantalón blanco Con fajín y pañuelos rojos Camisa blanca Y chaleco verde Celebran siempre Su cena benéfica Además organizan El premio Al mejor Par de banderillas De la feria Este último año También hicieron Una gran recogida De ropa Y alimentos Para Ucrania Que fue todo un éxito Muchísimas gracias Por quienes Colaboraron con ellos Y tenemos con nosotros A la reina del alboroto ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, buenas tardes Un mensaje para todos Esos arandinos Pues que después ya de Dos años Sin fiestas Que aprovechemos todos Todo lo que podamos Disfrutemos A tope Miriam, muchísimas gracias Por atendernos Y felices fiestas Igualmente, gracias Ahí escuchaban a la reina Del alboroto Mientras vemos Cómo va pasando El resto de la peña Y como ven Prácticamente toda la peña Ha querido venir a este momento Tan bonito y tan especial A depositar su ramo Todas las generaciones De los más pequeños Los más mayores Todas las familias Del alboroto Han querido venir A rendir sus Sus homenajes Y su ofrenda A la Virgen de las Niñas Ahí está la charanga De la peña El alboroto Oh ¡Gracias! 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 La Ribera Es el turno de La Ribera, que se acercará también a entregar sus ramos de flores a la Virgen de las Peñas. La Peña La Ribera se fundó en el año 1978. La fiesta la celebran el segundo fin de semana de julio. Su presidente es Teodoro Martín Díez. Cuenta con 160 miembros, socios y socias. La bodega La Navarra. Acompañados del monaguillo, dispuesto a solicitar que tomen un buen lingotazo de vino de Ribera. Como ven, el pantalón marrón veis con fajín negro, pañuelo vino, camisa blanca y blusón gris. Peña La Ribera. Vemos cómo van esperando para poder hacerse alguna que otra fotografía en este momento tan bonito para todas y cada una de las peñas. Ahí vemos cómo de nuevo todas las generaciones van subiendo. Qué bonito y cómo nos gusta ver cómo todas las edades entran a formar parte de estas tradicionales peñas de Aranta de Duro que tanta vida dan a las calles. La Peña La Ribera celebra la fiesta de Charanga y vino, concierto de la Charanga en la bodega, visitas a residencias de ancianos, irianas, pasacalles con reina y damas. Ahí vemos cómo se acerca la charanga de la Ribera. Es la única peña que puede beber el vino como quiera. Si se mancha el pañuelo no se va a notar nada. ¡Gracias! Y vemos cómo sigue subiendo gente con esta Peña de La Ribera, hacer esa ofrenda a la Virgen de las Viñas. Todos al frente. ¡Gracias! 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 Tenemos con nosotros a la Reina de la Ribera, un mensaje para todos, que todo el mundo disfrute, se lo pase bien y nada, que recibimos a la vida. Ay pues que mucha salud y nada, que vaya mejor este año de todos los que han venido aquí, desde luego que han venido aquí. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a la Reina de la Ribera, la hemos pillado ahí un poco a traspié, no se lo esperaba, pero como siempre con una sonrisa nos ha tenido muy amablemente. Vemos cómo se está marchando ya la Peña de la Ribera. Vamos a continuar, a ver qué nos depara la tarde. A continuación la Peña, el Chilindón. La Peña, el Chilindrón, se fundó en el año 1975. Su fiesta la celebran dos semanas antes de las fiestas patronales de Aranda. El presidente es Pablo Blanco Martín. Actualmente ha subido el número de socios, tienen 190. La bodega es el bolo. Con su traje tradicional, con ese blusón. Y como ya saben, viste en pantalón con pajín y un blusón negro, pañuelo blanco y camisa blanca. Y pañuelo de hierbas colgado de la faja. Y se acercan para poder hacer su ofrenda a la Virgen de las Viñas. Peña, el Chilindrón, que hace paseillos en las fiestas de Aranda y las fiestas de las Peñas. Organizan también la cantada popular de canciones arandinas y la lectura del Quijote con motivo del Día del Libro, el Chilindrón. Vemos cómo van llegando las distintas familias, los distintos integrantes. Que dejan reflejo del buen hacer musical de esta Peña Arandina. ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que han venido sus 190 socios y alguno más que se ha añadido de la familia. ¡Gracias! 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 Ahí está la chimichalanga de la Peña, el Chilindron. Ya saben que además de una piña, el Chilindron es un guiso típico arandino, con carne de lechazo. De ahí precisamente toman su nombre, el Chilindron. ¡Gracias! Chilindron Muchas gracias Peña, el Chilindron. ¡Felices fiestas! ¡Cómo ha tocado en esta ofrenda a la gente de las calles! A continuación la peña más antigua de nuestra localidad, Peña Tierra Aranda, fundada en el año 1972, celebra la fiesta la primera semana antes de las fiestas patronales de Aranda. Su presidente es José Antonio Gallardo, cuenta con 150 socios. Ya saben su vestimenta, el pantalón con fajín negros, pañuelo de hierbas y camisa blanca, pantalón y chaleco de pana negros con faja negra, camisa blanca como decíamos, pañuelo de hierbas, boina, cuando se la ponen porque da mucho calor. Saludan al público asistente mientras dan a estos ayudantes sus ramos para poder terminar con esta ofrenda a la Virgen de las Viñas. Aquí está nuestro amigo que con la pausa de la pandemia está alucinado porque es un que es la primera vez que ve la ofrenda, ¿eh? Así que, a ver, un aplauso para él, el más joven. La Peña Tierra Aranda tiene su propia página web y es tierraaranda.com La Peña Tierra Aranda tiene su propia página web y es tierraaranda.com La Peña Tierra Aranda es un plástico de la tierra que tiene su propia página web y la Peña Tierra Aranda Con el socio más burro de todos El burro Qué pan chaval Ahí vemos cómo va pasando El burrito en esta ofrenda La Virgen Menos Reyes Me ha gustado ver Todos los compañistas que han querido subir A esta ofrenda de la Virgen de las Niñas Después de dos años La era que realiza La Peña Tierra Aranda Que se celebran diferentes actividades Entre las que destaca La fiesta de la bicicleta Tierra Aranda Con este calorcito Les apetece un jarro Pues vamos con la Peña al Jarro Adelante La Peña al Jarro Se fundó en el año 1976 Celebra la fiesta El tercer fin de semana Vemos ahora cómo se acercan los integrantes De la Peña De el Jarro A hacer su ofrenda A la Virgen de las Niñas Tienen sus socios Alrededor de 130 La bodega es La bodega de los Martínez Como ven Visten el pantalón y pañuelo blancos Camisa roja Y chaleco negro Ellos celebran La talanquera solidaria Durante las fiestas Por supuesto Participan Como las demás peñas En la bajada Hacen tianas Pasacalles Conciertos Y ahí está La charanga El Jarro La charanga El Jarro El Jarro El Jarro Se acercan El Jarro El Jarro ¡Gracias! Aquí tenemos con nosotros a la Reina del Jarro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, un mensaje para todos los arandinos y ribereños. ¡Felices fiestas y que os lo paséis genial! ¿Qué le vamos a pedir a la Virgen? Que nos dé buena salud y unas buenas fiestas. Muchísimas gracias por atenderte. ¡A ti! ¡Felices fiestas! Escuchamos a la Reina del Jarro. Al final todos coincidimos en lo mismo, ¿no? Lo importante es salud y más después de estos dos años de pandemia en la que ha habido muchas cosas que hemos tenido que dejar de celebrar y que por fin podemos recuperar. Vemos como también las distintas generaciones van subiendo, van entregando sus ramos de flores a la Virgen de las Lujas. ¡Felices fiestas! 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 la tecla El Jarro muchas gracias y felices fiestas recuerden que quienes desean hacer la ofrenda a la Virgen podrán realizarla al final del desfile de las asociaciones y peñas llevamos ya una hora de ofrenda y son muchas las personas que ya se han podido congregar en esta esplanada de la Virgen de las Viñas que han podido entregar su ramo son muchas más las que todavía quedan por delante y las que podrán entregar su ramo después de que todo esto termine La Peña de la Amistad se fundó en el año 1977 y fue refundada en 1991 toca el turno ahora de la Peña de la Amistad una semana después del final de las fiestas patronales el presidente es César Guerra Martín y cuenta con 112 socios en la actualidad la bodega es la botica vieja la vestimenta como verán el pantalón negro con fajín chaleco color vino bañuelo de hierbas y camisa blanca celebran la fiesta de las cabecillas en noviembre la fiesta de la matanza en diciembre la fiesta del cocido en marzo y la fiesta de San Queremos a finales de abril, principios de mayo su web la amistad aranda.com Estamos ahora con la reina de la amistad ¿Qué tal? Muy buenas tardes Muy bien, aquí estamos Creo que les deseamos a todos los arándinos y libereños que estén viendo esta ofrenda Pues que se nos pasen muy bien estas fiestas que para eso están y que las existen como cualquier otra pero en mucho mejor que ya mucho tiempo siguen fiestas Estamos preguntando a toda la reina y a todos los representantes que se le pide a la Virgen pues salud es lo más importante ahora y a ver, de nuevo la salud está presente en estas plegarias de la Virgen de la Luz ¡Viva! Viva la Pella y la Amistad ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de las Villas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Mediquín! ¡Viva! ¡Viva los Quintos! ¡Gracias! 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 José Andrés Aloncho Peña Cuenta con 110 socios La bodega es la de Juan Antonio Y como verán a continuación Visten el pantalón blanco Con fajín y chaleco vino Pañuelo verde Y camisa blanca Ellos hacen un cocido benéfico A finales de abril Y en muchas ocasiones La talanquela solidaria También en las fiestas patronales Por supuesto Peña la capea ¡Gracias! 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 Y vamos a hablar con alguna representante de la capea ¡Gracias! 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 Seguidamente la peña El Cubillo La Peña El Cubillo fue fundada en el año 1974 y celebra su fiesta el segundo fin de semana de junio El presidente es Sergio Ortega y cuenta con 132 socios La bodega es El Cagarrayos Viste el pantalón blanco con fajín y pañuelos rojos camisa blanca y chaleco azul Ellos hacen paseillos en las fiestas de Aranda y las fiestas de las Peñas y una comida social a finales de año además de actividades taurinas y encuentros de las peñistas Tenemos a la reina del Cubillo con nosotros ahora ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bien Bueno, ¿qué le pedimos a la Virgen de las Peñas? Pues, no sé El mundo me dice que mucha salud yo creo que es importante, ¿no? Sí, bueno Es un mensaje para todos los arándinos que nos estén viendo ¿Qué tal la Virgen de las Peñas? Felices fiestas a todos Muchísimas gracias a la Virgen de las Peñas De nuevo, no se espera no se espera que van a tener que hablar con nosotros y claro, les pillamos les pillamos con el susto en el mundo pero bueno, es importante, ¿no? que todas las peñas puedan tener su momento y su presentación ¡Gracias! 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 ¡Penial Tuyllo! ¡Gracias! 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 A continuación la Peña Taurina Cultural Morenito de Aranda, que no está, Peña Campillo, tampoco. Asociación de Cabetudos de Aranda, adelante. Asociación de Cabetudos de Aranda, adelante. Se constituyó oficialmente en el 2008. La labor, ya saben, es la custodia, el mantenimiento, reparación y creación de los tradicionales gigantes y cabecudos en colaboración con el Ayuntamiento. Y qué gran labor que hacen los gigantes y travesudas con las tradiciones arandinas. Cómo corren esos niños, y no tan niños, delante y disfrutan de esos cabecudos de Aranda. Ahora es el turno de Peña Campillo. La comunidad y recreativa Peña Campillo de Aranda de Duero también participa en esta ofrenda. Fue fundada en el año 2000 y cuenta con alrededor de 50 socios. Un grupo nutrido de aficionados involucrados en el deporte y la cultura de nuestra localidad, comentándolo y siendo partícipes de ello. Están presentes en eventos deportivos, animando y aportando su calor desde la grada con entusiasmo y fervor, independientemente de la época del año que sea. Seguidamente, nuestro equipo de fútbol, Arandina Club de Fútbol. Llegan los clubes deportivos, es el momento ahora de ver esta entrega, esta ofrenda de la Arandina. Con el objetivo de volver a disputar fases de ascenso, lo hace en un año en el que se va a recuperar el habitual formato de empleo, donde el estadio municipal El Montecillo podrá albergar esos partidos tan especiales. En la víspera oficial del estreno, de la víspera de la temporada, los blanqueazules, dirigidos por el cuerpo técnico que encabeza el arandino Alex Izquierdo, debuta ante el UNAMI este domingo. Ayer la jornada de la entidad de Montecillo estuvo en esta misma ermita para brindar a nuestra patrona, la Virgen de las Viñas, los logros que están por llegar, no solo en el primer equipo, sino en el resto de escuadras de sus categorías inferiores, entre las que destaca el equipo juvenil ante Sala para poder participar en la arandina. Aquí tenemos con nosotros a Alex, el entrenador de la arandina. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un mensaje para todos esos arandinos y ribereños que nos estén viendo en esta ofrenda. Bueno, pues como no puede ser de otra manera, desearles unas fiestas muy felices, que las vivan con la ilusión que creo que todos tenemos por estos dos años de pandemia, que disfruten de las actividades que tengan y sobre todo eso, que se vea diez días en los cuales Aranda desborda alegría y fiesta. ¿Y vamos a pedirle a la Virgen? Bueno, pues ya estuvimos el jueves en la ofrenda individual como equipo y hoy volvemos aquí súper orgullosos y pues como no pedirle ayuda durante la temporada para que nos ayude en el objetivo que nos hemos propuesto y sobre todo, pues bueno, que nos acompañe también en los momentos difíciles. Alex Izquierdo, entrenador de la arandina, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Vemos esa plantilla al completo que recibe los aplausos de este público que todavía está aquí en esta ofrenda de flores, a la Virgen de las Viñas. Ayer mismo volvieron a cosechar un nuevo triunfo en el Príncipe de Asturias. ¡Felices fiestas! ¡Aplausos! Y vemos cómo bajan los integrantes de este equipo. A continuación y para finalizar, la Escuela Municipal de Folclore de Aranda de Duero. Y tenemos con nosotros a Víctor Mejías Pino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Un mensaje para todos esos arandinos y ribereños que están siguiendo esta entrega? Bueno, pues desearle las felices fiestas a todos y que celebremos estas fiestas como lo mejor podamos. Llevamos años que al final no hemos podido disfrutar al 100% y creo que no me metemos, ¿no? La gente tiene ganas y que lo disfruten. ¿Qué le vamos a pedir a la Virgen? A la Virgen. Que nos desee la mayor suerte de todas. Importante, importante. Que no seleccione un compañero mío. Eso es importantísimo. Y que tengamos la mejor temporada posible. Víctor Mejías Pino, jugador del Villadarano. Muchísimas gracias. A ti. Ahí escuchábamos las palabras de ese capitán del equipo arandino de Valor Mano, mientras sigue subiendo gente como la Escuela Municipal de Folclore. En este día tan bonito hacer su particular entrega y también su petición y sus oraciones a la Virgen de las Bellas. Los objetivos planteados desde la escuela han sido despertar y fomentar el interés por la cultura tradicional de esta tierra y contribuir a la formación del alumnado a través de las enseñanzas impartidas. Además, difunden nuestro folclore dentro y fuera de la comarca. Y para ello, la escuela cuenta con diferentes talleres. Taller de danzas, taller de dulzaina y pito castellano, taller de percusión y ritmo, taller de indumentaria tradicional. Además, cuenta con el grupo de baile y danza Alquería, representando a la escuela en diferentes actuaciones. Y la banda municipal de dulzainas y tambores, la que acabamos de escuchar, que representa al ayuntamiento también de Aranda en diferentes certámenes. Destaca la colaboración de alumnos de esta escuela municipal de folclore en las actuaciones realizadas en festivales de las gentes de Europa. La banda municipal de dulzainas y tambores se fundó en el año 2013. Está formada aproximadamente por 20 personas. Bueno, son muchísimos los festivales en los que han participado. Sí que no voy a enumerar, pero vamos que han estado en cantidad de sitios aquí en nuestro país, aparte de Portugal y otros países. En Soria, Valladolid, Palencia, Toledo, Murcia, Chalabanga, Vizcoya, Vizcaya, Nipuzcoa, Segovia, Pontevedra, Guadalajara, Segovia, Santander, Ciudad Real, Asturias, Málaga, Zaragoza, Valladolid, Albacete, Alicante, Madrid, Burgos, Logroño, Asturias. En fin, que han viajado por toda nuestra geografía, no solamente nacional, sino internacional. Además han estado en varias ocasiones en Radio Televisión Española, años 1998, 2000, 2001, 2002, con motivo de la misa castellana televisada por Televisión. Y en octubre de 1997 organizó con la Junta de Castilla y León la Muestra Joven de Folclore que se celebró precisamente aquí en nuestra villa, en Aranda de Duero. La Escuela Municipal de Folclore. Recuerden que precisamente la Escuela Municipal de Folclore va a poner el punto y final a esta ofrenda floral. Señoras y señores, ahora, si les parece, con la solemnidad que lleva el momento, vamos a finalizar esta ofrenda de flores en cuanto termine de pasar el público que lo desee hacer su ofrenda floral con nuestro himno, con el himno de Aranda. Así que adelante, por favor, quienes deseen hacer la ofrenda a la Virgen. Llega el momento del público de Aranda, esos vecinos, esos ribereños que quieren tener su homenaje con la Virgen de las Viñas, que quieren hacerle esta ofrenda y darle esas flores. Como dice Fernando Berzosa, quien está presentando todo este acto, ha quedado precioso, lleno de todos esos ramos que han estado hoy adornando y acompañando a la Virgen de las Viñas. Vemos cómo van subiendo esos pequeños, esos mayores, esos padres acompañados de sus hijos, de esos familiares. Se acercan para poder tener este detalle con la Virgen de las Viñas, poder ofrecerles toda su devoción y pedirles, ya saben, ya han escuchado mucho de lo que se pide en esta ocasión, es salud. Qué importante es la salud. Incluso el jugador del Villa de Aranda nos pedía que no haya lesionados para sus compañeros. Y es que al final, si algo nos ha enseñado esta pandemia y estos dos años tan duros, es que la salud y los cuidados son muy importantes. En la reunión de la Santa Misa del Día de la Junción, en honor a nuestra ex fecha patrona, la Virgen de las Viñas, presidida por el Obispo de León. Entonarán los cantos litúrgicos el Orfeo Arandino, Corazón de María. Últimas fotos, últimas ofrendas. La ofrenda de flores 2022 tan esperada, después de una pausa de dos años. Que la salud nos acompañe a todos. Muchísimas gracias. Aplausos de todo el público que ha querido estar presente. Escuchamos el himno de Aranda del Vero. El himno de Aranda. El himno de Aranda del Vero. 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 El himno de Aranda del Vero.